Bueno, estamos en la preparación de la cirugía de Charlie, estamos pegándole y mirad, esta es la patita que tiene la usada, la delantera izquierda, fijaros los hematomas que tienen y esta es la fractura de fémur tras de la derecha, que mirad, ha pasado ya una semana pero fijaros como tiene lleno de hematomas la patita Hola cariño, hola mi amor, hola bebé, patita uno, ya tengo afuera, patita dos Tito, de pasito, vamos Chuchi, vamos, vamos Chuchi, vamos amorcito, vamos Ay que contento está mi Chuchi, ay que contento está mi bebé, Sabina Chuchi, ay que contento está mi bebé, да Gracias por ver el video.